Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la cara bonita Dicen que la peruana tiene la boca chiquita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no Pero cuando veo una banquera toda la sangre se me alborota Y si yo veo una matancera entonces si que voto la peruana Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura Bailando nadie le gana cuando repica una rumba Cuentan que la colombiana tiene la cara bonita Y dicen que la peruana tiene la boca chiquita Yo sé bien que en Buenos Aires todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no Pero cuando veo una banquera toda la sangre se me alborota Y si yo veo una matancera entonces si que voto la peruana Como la finareña y la viareña compay La camagüeyana y santiaguera compay Como paqueto y su tumba no hay Que lindas son las muchachas Para matanzar yo me voy Para matanzar Como la finareña No hay, no hay No hay, no hay, no hay Vina del río que lindo eres No hay, no hay, no hay Y por eso te digo mi compay Ni pina areña, ni viareña compay Camaüeyana ni santiaguera no hay No, 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 no Pero que lindas son las cubanas compay La sabanera y la santiaguera no hay Te regazo, te regazo, que lindazo Guay, guay, guay Guay, guay, guay Puerto riqueña, nicaragüense, venezolana, costarricense Con la cubana y la mexicana Con todas ellas quiero bailar Las argentinas y la peruana Con la aruguaia y la panameña Con las haitianas y americanas Con todas ellas quiero bailar Yo soy Casanova, mi compaí La panameña y la villareña, compaí Que linda la mexicana Ay, guay, guay Ay, qué lindas son las cubanas Con las haitianas yo quiero bailar Y las peruanas que dicen Comacaí Por eso me digo mi compaí Ay, guay, guay Venezolana, mi panameña, compaí Las hondureñas, qué lindas son Me encantan las dominicanas Ay, guay, guay Hay las cubanas y las haitianas, compaí No, 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 no Ay, guay, guay Ay, guay, 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 guay Ay, guay, guay, guay ¡Tame verá la Date! Gracias.